¡Buenas! Yo sé que no hablamos mucho, pero por eso quiero hacer este Draw My Life. Me parece chido que puedan conocer un poquito más de mí. Así que, bienvenidos a mi Draw My Life. Yo nací el 29 de marzo de un año que no puedo decir. No tengo fotos de bebé porque mis primeros meses fueron de andar con un aparato para poder acomodar mi cadera. Ni nacer supe hacer bien. Y yo no fui para nada planeada. Pero al enterarse de la noticia, mi padre tuvo que estudiar y trabajar siendo conductor de bus. Mientras que mi madre estudiaba todo el día para sacar su carrera universitaria. Lo que llevó a que la mayoría de mi infancia y niñez estuviera bastante sola. De bebé vivíamos con mis abuelos maternos. Ellos fueron los que me criaron y me enseñaron lo básico que un bebé necesita. Ya no están, pero los aprecié mucho de pequeña. Luego crecí un poco y recuerdo que todos los días de mi primaria siempre era la niña que llegaba tarde. Se los juro. Incluso los profesores sabían que yo ya no tenía remedio. Me costaba muchísimo levantarme y peleaba todas las mañanas con mi papá para que yo llegara temprano. Lo más gracioso es que a pesar de ser la última en entrar al colegio, siempre era la última en salir porque se olvidaban de recogerme. Luego tuve una niñera a la que llamaremos señora HP. HP en Colombia significa señora hijueputa porque era una niñera culerísima. No me hizo nada malo ni nada, pero un día una sobrina de ella también estuvo en su casa. Y a ella le caía mal, así que decidió decirle a su tía que yo le pegaba y la trataba feo. Era mentira, obviamente. Y la señora decidió no cuidarme más. Algo que alteraba demasiado a mis padres y me terminaron dando con cable. Por culpa de esa niña de mierda y señora de mierda. Desde ahí empecé a quedarme sola en las tardes. También en primaria me gustaba tener muchos emprendimientos. Tuve una venta de chicles, de sorpresas, de juguetes que ya no usaba, de tatuajes con marcadores. Y pues de chiquita siempre he sido toda una empresaria. Luego mis padres tenían que viajar mucho por el trabajo a otras ciudades. Y pues yo me quedaba en casa sola. Aún no puedo creer que estando sola no llegué a faltar ningún día al colegio o a perder siquiera una materia. Pero eso sí, siempre llegaba tarde. Y mis días de colegio eran tipo hacer las tareas en el colegio, llegar a jugar LOL toda la tarde y dormir. También era demasiado complicado socializar para mí, así que yo solo tenía como dos amigos. Y a partir de eso, odié el colegio. Había gente que decía cosas malas sobre mí, un montón de rumores. Escuchabas de chill que alguien random murmuraba cosas así de, Ella es una perra. Y lo peor es que no era un grupo tan alejado de mis únicos dos amigos, por lo que confiar en alguien era bastante complicado. Y creo que todo esto llegó a pasar solo porque rechacé a un vato y se sintió ofendido, así que decidió crear muchos rumores alrededor mío. El colegio fue una mierda. Luego pasó de que mis únicos amigos me dejaron de hablar por estos rumores, así que me la pasaba sola en los descansos, en los trabajos en grupo, en todo. A diario me sentía bastante mal, dormía mucho en clases, no comía bien, aparte de que yo aún seguía viviendo sola. Así que solo veía a mis padres los fines de semana. Y aún así el colegio lo pasé tranquilamente. En último año de colegio pude salir de ahí, o bueno, al menos unos meses. Hice una técnica en música y fui a vivir a un pueblito con mi papá. Tenía unos horarios de viajar constantemente para poder ver a mi mamá, pero sí, era muchísimo mejor que la misma que estaba. Me inscribieron en una escuela en ese pueblito y la gente, los profesores y el ambiente era muy bonito. En serio, me gustaba. Y esto a pesar de tener un horario feo y cansado de entrar a las 6 am al colegio y luego pasar a estudiar la técnica hasta las 11 de la noche. Pero era mucho mejor que volver al colegio de mi ciudad, aunque luego me tocó volver. Y recaí. Ese último año hubo un cambio de uniforme y pues yo no lo tenía, porque era el último año. Pero los profesores me empezaron a sacar del salón por no tenerlo. Algo que era absurdo, porque faltaban 3 meses para acabar el año. Pero igual obligaron a mis padres a comprar el uniforme, porque literalmente no me dejaban entrar. También faltando unos 2 meses, pedí poder graduarme de Ventanilla, ya que no podía soportar ir al colegio. De lo mal que me sentía. Porque igual, a pesar de los años, los rumores y todo nunca paró. Seguía sin amigos, así que estar ahí era una tortura. Fui con sustento psiquiátrico y aparte tenía muy buenas notas. Pero el colegio dijo, no, me vale bien. ¡Qué colegio de mierda! Hablé con profesores, porque estaba demasiado mal emocionalmente y sabía que necesitaba ayuda. Y básicamente hicieron la de... Tranqui, no estés triste. Ah, pero si se suicidaba alguien, ahí sí llevaban a un pinche consejero emocional, ¿no? Después fui a la graduación nada más para que mis padres estuvieran felices. Y al fin, terminó. Y pues esa, puedo decir que fue la peor etapa de mi vida. Luego de esto, fui a un internado religioso por unos meses. A este es el que le llamo la cárcel. No sabía qué estudiar, pero no me quejo de esto. Porque a pesar de haber sido una dictadura bien rara, igual aprendí muchas cosas y puedo decir que me ayudaron a ser mejor persona. Al terminar esto, regresé a mi ciudad, empecé a hacer TikToks, empecé a hacer streamer, porque era algo que desde hace tiempo quería hacer. Ya que veía mucho a Lili Pichu. Y pues luego de hacerlo, me gustó demasiado. Aunque mis padres me obligaron a estudiar en la universidad. Entré en contra de mi voluntad, pero me salí porque no tenía nada de tiempo para crear contenido. Lo cual hizo enojar demasiado a mis padres y me echaron de la casa. Bueno, al final no me echaron, porque después de todo sí me querían. Y ahorita llevan tres años de crear videos y haciendo streams. Siempre he tenido el propósito de crear contenido para hacer felices a las personas, sin importar nada. Porque saber que ustedes son felices me hace feliz a mí. Igual aún estoy chiquita, pero seguiré haciendo esto sin importar qué. Porque realmente me gusta mucho este trabajo. Y pues este no es el fin de esta historia, sino que a partir de ahora espero que la podamos escribir juntos. Ya nomás suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.